Virgo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Virgo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Estás poniendo toda tu fuerza de voluntad e imaginación para mejorar tu crecimiento interno y por consecuente vivir mejor, pero se te nota que aún no estás viendo su resultado y parece que comienzas a desesperar. No debes desestimar tu esfuerzo ya que dará irremediablemente sus frutos, aunque se puede demorar cierto tiempo todavía, necesitas tener paciencia y tener la seguridad de que los resultados llegarán en su debido tiempo, ni antes, ni después. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el colgado. Estás actuando de manera forzada. Si lo mismo que estás haciendo ocurriera de manera espontánea, los resultados serían mucho más positivos, pero la negatividad de tus pensamientos hace que se tergiversen los resultados que esperas obtener. Mi consejo es que hagas algún tipo de meditación, que te esfuerces en ver las cosas objetivamente y bajo un prisma positivo. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el sol. Magnífica carta la que te ha aparecido para cuestiones afectivas. Vives ahora bastante dichoso y triunfante con tus relaciones de pareja o con otros miembros del otro sexo. Además, la cuestión parece que se prolonga durante bastante tiempo. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, tres de bastos. Buen momento el presente para tus asuntos financieros. El estado de tu economía experimenta actualmente un cambio positivo en tus ingresos. Si hasta ahora habías tenido algunas dificultades, éstas desaparecen de inmediato. Se solucionan tus problemas en este sentido. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Por la carta que representa tu profesión, podemos decir que tu empleo se encuentra estable en este momento, no existe miedo a que se tergiverse la situación por lo que puedes estar tranquilo ahora. Si en tu actividad existe una persona de experiencia y algo mayor, y es posible que mujer, la carta indicaría que esta persona es muy positiva para ti, no dejes que se vaya. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Esta carta no tiene condicionantes sobre este campo. Debe considerarse pues que tu salud es normal en este momento presente. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, ocho de bastos. No habrás de esperar demasiado tiempo más para haber cumplido tu deseo ya que llega el momento de su logro. Has actuado de manera positiva y ahora es tiempo de recoger su fruto. Muy buena carta que determina éxito. Etapa positiva en un 100%. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, seis de copas. Sí a tu pregunta. En tiempo, de cinco a seis meses. Encuentro agradable. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, siete de copas. No a tu pregunta. Dificultad para conseguir lo que deseas. El momento no es el adecuado. En tiempo, ocho meses como mínimo. Es un momento de transición. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la torre invertida. Todo sigue igual o peor. En casa no soportarás el ambiente. Destrucción del hogar. Posible hospitalización de tu pareja. El tema va para muy largo. Si buscas un piso o casa, no lo encuentras. No a tu pregunta. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, dos de copas. Sí. Socio positivo. Puedes confiar en esa persona. Tiempo, inmediato. Adelante con el proyecto. Buena inversión. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Poco a poco se nota un movimiento positivo de acuerdo con las circunstancias del entorno y el resto de tu profesión. Si eres empleado por cuenta ajena, todo se mantiene igual, pero con más seguridad. Golpe de suerte, si todas las otras cartas son buenísimas. Pide otra carta para aclarar más el tema. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Sí a tu pregunta. Entre tres y cuatro meses. Todo sale bien. Puedes confiar en esto. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el cinco de bastos. Sí a tu pregunta. Un mínimo de tres meses. Puedes conseguirlo u obtenerlo, pero deberás luchar mucho y durante un tiempo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo virgo hoy. Perth. Iniciación, algo oculto, algo secreto. Perth simboliza lo que está más allá de nuestros frágiles poderes de manipulación. Esta runa que representa el cielo, lo que no se sabe, está asociada al ave Fénix, quien se consume en fuego y renace de sus propias cenizas. Es una runa secreta y oculta. Aquí están trabajando fuerzas profundas de transformación interna, y sin embargo lo que se logra no es fácil, ni se puede compartir instantáneamente. Algo relacionado con esta situación está oculto, disfrazado, permanece secreto. De hecho, la mecánica de cómo volverse uno con el todo es un profundo secreto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Del lado de lo mundano, esta runa anuncia sorpresas, logros, reconocimientos y recompensas que no habías anticipado. Esta runa está simbolizada por el vuelo del águila. Un vuelo vertiginoso, libre de toda atadura, alzándote por encima de la continua red de la vida ordinaria para darte una visión más amplia. Todo esto está indicado por Perth. Perth es otra de las runas del ciclo de la iniciación y simboliza un aspecto intenso de ésta. Nada externo importa aquí, sólo importa el reflejo interno que te está mostrando. Esta runa está vinculada al profundo estado de tu ser, la fundación de tu destino. Para algunos Perth simboliza experimentar una muerte. Si es necesario, deja todo, sin excepciones. Se trata de la renovación de tu espíritu. Terminamos hoy Virgo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira, y el rencor de tu mente y de tu corazón. Me llaman el ángel psicólogo porque ayudo a sanar las toxinas de los pensamientos y las emociones de las personas. Soy especialmente capaz de liberar la ira obstinada y la falta de perdón. Estoy contigo ahora mismo para eliminar esas toxinas. También me gustaría trabajar contigo para ayudar a otros a eliminar sus bloqueos emocionales y psicológicos. Mi trabajo de curación es sutil, nunca lo fuerzo en nadie. Como tú, creo que es mejor esperar hasta que alguien se me acerque y solicite directamente ayuda o consejo. Yo simple y amorosamente les pido que estén dispuestos a liberar toxinas de sus mentes y corazón. Si están dispuestos a hacerlo, entonces se producirá la liberación. De esta forma, la persona conserva su dignidad y control, mientras opta por estar libre de energías más bajas. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.